Bueno, la verdad es que lo conocí a través de Juan, el coordinador, y me hizo bastante ilusión poder encontrar en un mismo programa un montón de contenidos que hasta ahora siempre había encontrado en una oferta formativa muy dispersa. Y la verdad es que me parece una buena forma de encontrarle un sentido a todo, porque es una disciplina muy nueva la innovación y aunque está bastante de moda y existe muchísima gente dispuesta a hablar de ello, es difícil encontrar un programa que te dé toda esta formación de manera estructurada y rigurosa. Bueno, a mí me han encantado los compañeros que hemos tenido, la verdad es que hemos sido un grupo con gente con mucha experiencia bastante diversa, tanto del mundo de la empresa como del mundo del emprendimiento. La verdad es que ha sido muy enriquecedor compartir con gente que trae perspectivas muy diferentes y además una experiencia previa el curso. Luego los profesores hay profesores con mucho nivel y bueno, pues yo creo que el curso tiene una duración además muy buena para poder profundizar sin necesidad de ser un curso excesivamente largo. Sí que te da la oportunidad de recorrer muchísimas cosas, recorrer un montón de contenidos que son muy interesantes todos. Pues a nivel profesional, pues principalmente aunque algunas cosas las conozcas ya previamente, otras no las conoces, sí que yo diría que un marco conceptual de lo que es la innovación. En la innovación, especialmente en entornos digitales, pues está bastante por hacer y va a una velocidad tan rápida que muchas veces las ideas, las tendencias parecen inconexas y va muy bien verlo todo junto. Va muy bien tener un hilo conductor y tener un marco en el que te coloque todo tu conocimiento, toda tu experiencia, todo lo que te llega para poder avanzar más rápido. Bueno, la verdad es que a partir de ahora sí que creo que me siento bastante más seguro y bastante más, digamos, preparado como para poder meter el mundo sobre todo digital. Yo provengo del mundo de la innovación, más o menos lo conocía, pero sí que el mundo digital, especialmente relacionado con el marketing, no lo conocía tanto y la verdad es que, bueno, me hace sentirme mucho más cómodo de esa manera transversal profesionalmente. Bueno, desde mi punto de vista, pero bueno, también bastante relacionado con mi experiencia, de dónde vengo, que es un entorno más industrial que realmente de marketing. Me encanta que aquí la innovación sí que está muy interiorizado que parte de los clientes, que es una disciplina que solo tiene sentido si se hace para satisfacer necesidades de clientes. Y esto no quiere decir que no haya, que no se le dé valor a la tecnología o al cierto, o al I más D, pero sí que es verdad que la innovación como disciplina aquí sí que se entiende fácilmente como algo que se relaciona mucho con el marketing y con la relación con clientes. No en todas partes es así, no en todas partes no es así. Muchas veces la innovación viene de la mano del I más D y acaba siendo un poco un territorio tecnológico más que de clientes. Sí, sí, sobre todo para todos aquellos que tengan que abordar procesos de transformación o de innovación digital, sobre todo en entornos en los que tradicionalmente no se haya hecho. La verdad es que te da un abanico de posibilidades y de áreas de conocimiento que puedan ser muy útiles para cualquiera que tenga que afrontar ese cambio digital. Bueno, pues la verdad es que me ha encantado conocer a algunos, tanto a los compañeros, por supuesto, que hemos pasado muchas horas juntos, como a algunos profesores que me han, algunos me han, muchos me han gustado mucho, algunos me han sorprendido realmente, ¿no? Y parece que ha habido mucho nivel y creo que ha habido profesores muy interesantes. ¡Gracias!